Cartas al viento, hurgando en un viejo baúl, 31 de julio del 2014 Me gusta despertar y mirar lo que has puesto en la noche, encontrarse con la belleza de las palabras Sabes, no sé alejarme, olvidé cómo se hace Cuando estés ahí y no te hable, cosa que va a ocurrir muchas, muchas veces Porque las palabras no son mis amigas, no pienses nada Solo sigue estando ahí que no necesito más, aunque sí lo necesite Pero será suficiente estar compartiendo un espacio contigo Cualquier espacio, real o no, no importa Ayer decidí empezar a arreglar mi vida que anda hecha un gran desastre desde hace tiempo Caminé mucho por la ciudad con tanto calor y un cielo tan azul y brillante Por las calles vacías de un barrio de clase alta, como el de la canción de Víctor Jara Solo sintiendo la vida, mirando las cosas y las personas La vida que está en todos lados y que la carrera diaria no nos deja ver Había un árbol hermoso lleno de flores amarillas Solo el tronco gris y las flores contra el cielo azul Un reciclador con su carreta llena de bolsas pulcramente arregladas Cada material separado perfectamente Producto de un trabajo largo que había convertido la basura en algo más Se veía extraña su carreta en medio de tanto lujo De las calles frías y los edificios nuevos y sin gente Los barrios de clase alta acá tienen esa soledad Ayer terminé los videos Añadí a la lista el último, el que tú hiciste Es algo que tenía pendiente hacer Algo que empecé con dolor y tristeza y rabia tal vez Me dije que quizás en este largo tiempo del olvido Esos videos podrían ser un puente entre los dos Que algún día los encontrarías por ahí al azar Y sabrías que fueron hechos por ti y para ti Como un homenaje a lo que alguna vez sentí que fuimos juntos Como dos personas que comparten un gusto por algo Por algo que otros no entienden Comprender que todo pasa y nada regresa Que tal vez la vida nos presente la oportunidad nuevamente De corregir errores, de crear recuerdos nuevos, diferentes Desapegarse, arrancarse lo que se siente, cambiar su forma Es tan complicado Me digo siempre que no necesitas nada de mí Que debo marcharme ya, no ser tu sombra Que tal vez di tanto al vacío de estos años Que ya estoy hueca y no tengo nada nuevo que entregar Nada que a ti te sirva o que puedas extrañar Pero me despierto en la noche con un corazón que sonríe De solo saber que puedo ver otra vez esa lucecita verde Y saber que estás Donde sea, como sea Sin extrañarme nada Pero que estás No puedo cambiar lo que me produces Es imposible Esos videos que tú ves ahí Marcados para ti Tienen mucho de mí Fueron largas noches de escuchar cada canción De hacer el viaje con él y contigo a cada sitio Deje mucho corazón y alma ahí Tal vez tú con tu hermoso sentir Puedas entenderlo El último, huella de amor Es tal vez el más hermoso para mí Y la más bella canción La que más me conmueve entre todas Juntadora de madera Y la que nunca fue para mí Nunca, nunca, jamás Ni lo será Como los bellos poemas que pones Plena luna Tenía que escribirte hoy Por mí y por ti Amo tu libertad Saber que existes Y que alguna vez te llevé un poco de alegría Que hoy no sé entregar Tal vez porque la perdí en este camino de mi vida Te quiero mucho Una sonrisa Un abrazo grande Un beso y un mimo Gracias por existir Y porque respirarte Y saberte bien Me alegra el día Te quiero mucho El amor Gracias por ver el video.